Vuelve la noche, la misma noche La de los sueños, que son espejos Puertas cerradas, bocas cerradas Dentro la sombra, que siempre callan Las que nos guardan, la sangre coagulada Las que nos guardan, las mentiras y caras Miles de palabras De pies en guardia, cuidan los secretos Los cuerpos envueltos, en papeles grises De sonrisas negras, verdades torcidas Sin notas oscuras Las que nos guardan, la sangre coagulada Las que nos guardan, las mentiras y caras Las que nos guardan, las mentiras y caras Las que nos guardan la sangre coagulada Las que nos guardan las mentiras sin caras Las que nos guardan la sangre coagulada Las que nos guardan las mentiras sin caras Las que nos guardan la sangre coagulada Las que nos guardan las mentiras sin caras Las que nos guardan las mentiras sin caras Las que nos guardan las mentiras sin caras Gracias por ver el video.